Esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti, esta casa te canta a ti, te canta a ti, a ti. Que el Señor les bendiga mis amados hermanos, sean bienvenidos a este culto de familias en Victoria, nos alegra mucho en nuestro corazón precisamente hoy lunes 15 de agosto y tengo por acá a mi compañero de fórmula el hermano Kevin Serrano, que tal de inicio de semana? Muy bien, gracias a Dios, contentos porque hoy fue día de pago y gracias al Señor, afortunado a los que le pagan el 15. Gracias al Señor por el día de pago porque Él ha proveído un trabajo y podemos disfrutar, podemos gozar con la familia y todo es bendición del Señor. Este día tenemos algo muy especial para ustedes, por favor comparta la red, dele compartir ahí en su Facebook o en YouTube. También a quienes nos sintonizan en Canal 17, invite a su familia a que juntos podamos disfrutar de este programa de familias en Victoria. Y como cada lunes queremos compartirles el versículo bíblico que hoy vamos a Salmos 23, versículo 6 y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23, versículo 6. Gloria al Señor por su palabra. Con ese gozo, con esa palabra de Dios que nos llena, que nos redime, vamos a disfrutar y vamos a cantarle al Señor con el ministerio de alabanza de nuestra iglesia. Grande y fiel es nuestro Dios, nuestra confianza está en ti Señor, para salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti Señor, nuestra esperanza está en ti Señor, toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre, toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, 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 maravilloso es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti, Señor Ya no hay temor, tú estás aquí Nuestra esperanza está en ti, Señor Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor Por siempre y siempre Toda la honra y alabanza es Tuya por siempre Aleluya Aleluya Reinarás por siempre Aleluya Aleluya Reina Dios tiene el poder Roca inmobible Ser, todo lo puede hacer Reinarás Dios tiene el poder Roca inmobible Ser, todo lo puede hacer Reinarás por siempre Aleluya 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 Reinarás Aleluya 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 Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conoce a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que ha de ver Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Carazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que ha de ver Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Y hoy nos acercamos sin temor Y el Señor Y el Señor Es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora y un futuro Y esperas a fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Muchas gracias al Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia Que en este tiempo nos ha llevado a este tiempo de adoración Hoy vamos al plato fuerte de esta noche Como cada lunes se aborda un tema de familia Hoy Kevin tenemos a un invitado muy especial Y es el Pastor Héctor Castillo Del Tabernáculo Bíblico Bautista de Ciudad Delgado ¿Con qué tema? Hoy tenemos un tema muy importante para aquellos que son padres Aquellos que tienen hijos y que están pensando Dónde poner a estudiar a sus hijos El tema de esta noche es ¿Colegio cristiano o secular? Miren que cosa más importante Porque sembrar los valores cristianos en nuestros hijos Es muy importante hacerlo desde que son pequeños Desde que están bebés Y es un tema que cotidianamente vivimos como familia Cuando tenemos pequeños en casa Pero lo importante es que en esta noche Se va a abordar a la luz de la palabra de Dios Así que recibimos con un fuerte abrazo Y un caluroso aplauso al Pastor Castillo Muy buenas noches Que Dios les bendiga Muchas gracias hermano Kevin y hermana Vanessa También por estar acá con nosotros Compartiendo este tema para familias en Victoria En esta hora quiero compartirles Un tema que aquellos que tenemos hijos Pues es muy pertinente Alguna vez nos hemos preguntado Sobre dónde poder poner a estudiar a nuestros hijos Si en un colegio cristiano O en un colegio secular Y es que creemos que el hecho de La institución donde nuestros hijos estudien Será la diferencia en su formación Y en su preparación para la vida Y de hecho tiene cierta razón Hay muchos colegios Que siendo cristianos Son un instrumento Para que nuestros hijos Ahí puedan tener un encuentro personal con el Señor En un colegio cristiano Se tiene como característica Poder dar aquellos valores Que pueden en un determinado momento De la vida de nuestros hijos Ser muy eficaces Para tomar decisiones Para formarse en la vida Para que les vaya bien Pero también hemos de mencionar Que el hecho de ser un colegio cristiano No es una garantía Para que mi hijo también Se forme como un cristiano El colegio secular Tiene como característica El hecho de no tener ningún compromiso Con el hecho de infundir valores religiosos Propiamente hablando Sino que ellos tienen la característica De dar una educación laica, general Y esas digamos que son las dos grandes vías educativas Y bueno, el tema que me ha tocado en esta noche Es precisamente el hecho de evaluar ¿Qué vale la pena? ¿Poner a mi hijo en un colegio cristiano? ¿O poner a mi hijo a estudiar En un colegio secular? Pero quiero decirles algo primero A veces como padres Creemos que solo el hecho De matricular a mis hijos En un colegio cristiano Eso es garantía Para que mi hijo Pueda formarse como un cristiano Pero quiero decirles Que no es así Y miren ustedes Que paradoja Es precisamente eso Muy paradójico Que como padres Inscribimos a nuestros hijos En un colegio cristiano Pero a veces Sin siquiera nosotros congregarnos Inscribimos a nuestros hijos En un colegio cristiano Y cuando el colegio Determina en un momento Del año Poder desarrollar Escuelas Con los padres A veces los padres Se molestan Porque creen Que todo se basa En que ya lo inscribí En un colegio cristiano Y ya lo necesito más Y yo creo que ese Es el gran problema Que hoy tenemos Hay padres Que dicen Yo lo inscribí En un colegio cristiano Y mi hijo No practica valores cristianos La educación Es una tarea Ciertamente Del centro educativo Pero también Encontramos que La educación Es una gran responsabilidad Y una gran influencia De nosotros los padres Y del entorno De nuestros hijos A nivel bíblico Toda la educación Siempre fungió A través De La familia Es decir La familia Era la encargada De poder Desarrollar valores De poder Desarrollar tradiciones De poder Desarrollar prácticas De poder Desarrollar Respeto De poder Desarrollar Un conocimiento Amplio Para que A los niños Les pudiese ir Muy bien En toda su vida Y Como nosotros No podemos Hablar Nada que no Sea O que no Esté establecido En la escritura Porque La escritura Es la luz El salmo 119 Dice Lámpara Es a mi pie Es tu palabra Y lumbrera A mi camino Yo quiero En esta noche Poder Tomar Dos textos De la escritura Que nos van A enseñar La importancia De la educación En nuestros hijos Teniendo en cuenta Que como padres Debemos estar Sabedores La institución En donde Nuestros hijos Estudien No solamente Ella Es la responsable De instruirlos Vale más Una instrucción Paternal Una instrucción Maternal Una instrucción De todo el entorno De nuestros hijos Así que El primer texto Que quiero tocar Se encuentra En el antiguo testamento Se encuentra En el libro De Esther En el capítulo Dos Los versículos Diecinueve Y veinte Que dicen De la siguiente Manera Cuando las vírgenes Eran reunidas La segunda vez Y aquí aparece El personaje Principal De este relato Que vamos a estudiar Del capítulo Dos Mardoqueo Estaba sentado A la puerta Del rey Y dice El libro De Esther Capítulo Versículo Veinte Y Esther Según Le había Mandado Mardoqueo No había Declarado Su nación Ni su pueblo Porque Esther Hacía Lo que decía Mardoqueo Y añade Esta frase Que es Trascendental Para poder Comprender Este pasaje Como cuando Él La educaba Mardoqueo Es un pariente De esta muchacha Que quedó huérfana A su corta edad Mardoqueo Es aquel Pariente Que Fue El El que se encargó De educar Desde niña A Esther Y por eso Me llamó mucho La atención Este Este pasaje Cuando dice Claramente Como cuando Él La educaba Es decir El campo Educativo En la Biblia Tuvo Siempre La trascendencia De la influencia Familiar Y eso es lo que Ahora Nuestras sociedades Está careciendo Dejamos La educación Y creemos Que la educación Solamente Tiene que ver Con el centro De estudios En donde En donde Mi hijo Está inscrito Creemos Que la educación Solo tiene que ver Con que Si el estudia En un colegio cristiano Ella estudia En un colegio cristiano Y eso basta Para poder Tener la garantía De que mi hijo O mi hija Serán Personas de bien Para la sociedad Pero el pasaje Bíblico Nos va a plantear Un problema Que sucede En todo el pueblo Israelita La sociedad Necesita De alguien Que le ayude A salir De este dilema Y precisamente Será Con una niña Que ha sido educada Y aquí tenemos También Una situación Que para salir De los problemas De la sociedad En que vivimos Necesitamos Educación Tristemente Hoy día Hay muchas personas Que no consideran Necesaria La educación Consideran Que basta Con tener La capacidad Para poder Hacer buenos negocios Tener una empresa Esto y lo otro Y descuidan Su preparación Pues quiero decirle Que antes Y hoy La educación Siempre es necesaria Para la liberación De todos los problemas De una sociedad Una persona Que se prepara Tiene Tiene la capacidad La racionalidad Para poder tomar Muy buenas decisiones En la vida Tiene la capacidad Para poder desarrollar Proyectos Tiene la capacidad En muchas áreas Que le van a servir Ahora Quizás alguien dice Si pero también Hay personas Que son estudiadas Y ni siquiera Tienen buenos modales Ni siquiera Tienen buenos hábitos Y quizás Tiene razón Pero sin embargo A nivel de términos Generales La educación La formación Nunca es mala Y vamos a ver En este primer ejemplo Del texto de Esther Como Esther Siendo una jovencita Educada Pudo desarrollar Un proyecto De liberación Para su pueblo Y como dije Al principio De esto Que estamos meditando La escena Es propia De la educación Hebrea En donde Los familiares Prioritariamente Son los encargados Son los encargados De educar A esta muchacha Huérfana Y quiero Poder Establecer Un principio Que no podemos Obviar Todos nosotros Este principio Es El centro Educativo Enseña Pero en el hogar Es donde Nuestros hijos Se educan En Deuteronomio 6 Que es un pasaje Muy emblemático Para la nación Hebrea Entre algunas Cosas Tenemos Digamos La directriz En lo que Concierne a la Educación De nuestros hijos Quiero leerles Deuteronomio 6 Desde el 4 En adelante Que dice Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón Y de toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Versículo 7 Atención Dice el 7 Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando En tu casa Andando Por el camino Y al acostarte Y cuando Te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postres De tu casa Y en tus puertas El versículo 7 Es tan claro Que dice Tu te vas a encargar De repetirle A tus hijos Es decir Los padres Tenemos Una labor Fundamental Cuando hablamos De la influencia De valores Cristianos En nuestros hijos Hay otro Conflicto Y a veces En los colegios Cristianos Tenemos Esta experiencia De que sirve Los profesores Queriendo establecer Principios Y valores En nuestros hijos Cristianos Porque estamos hablando De un colegio cristiano Si cuando nuestros hijos Llegan a casa Todos esos valores Quienes los destruyen Somos nosotros los padres De nada sirve Una buena Planificación Pedagógica De nada sirve Un devocional Y otro devocional Y otro devocional Si lo que Los niños Aprenden En el colegio cristiano En su casa Se los derriba De nada sirve Querer hacer El mayor esfuerzo Y decirle A los hijos Miren Tienen que buscar A Dios Si los que menos Buscan a Dios Son sus padres Ahora Sin embargo Hay que seguir haciéndolo Porque El hecho de dar A nuestros hijos Esa palabra En un colegio cristiano Permite que esa palabra Llegue al corazón De ellos Y tenemos una promesa Por medio del profeta Isaías Que dice Que su palabra No regresará vacía Esta muchachita Llamada Esther Desde su corta edad Mardoqueo Como todo un hebreo Sabe Que es lo que Le tiene que enseñar El mayor contacto Que tienen Los jóvenes Los niños Son sus padres Porque en los colegios Pasarán Tres horas Cuatro horas Cinco horas Hoy que tenemos Alguna educación Que llega hasta Siete Ocho horas diarias Pero la mayor parte De tiempo Nuestros hijos Tienen dos grandes Influencias Nosotros los padres De familia Y también El entorno En el que Ellos Viven Es decir Encontramos Entonces Que la mayor Influencia No solamente Se encuentra En el centro Educativo La mayor Influencia Se encuentra En su casa Y la mayor Influencia Se encuentra En el entorno Que viven Nuestros hijos Esther Es una muchacha Que desde la niñez Fue preparada Para la vida Desde la niñez Mardoqueo Le enseñó Aquellas cosas Que le iban a servir Y ahora Que el pueblo Tiene un gran problema Ella es La que está Preparada Para poder Desarrollar Y tomar Las mejores Decisiones Pero eso Porque Mardoqueo Como el encargado De ella Como el que viene A sustituir A esos padres Que por Diferentes circunstancias Ya no están Con ella Porque es una niña Huérfana Mardoqueo Infunde Todas esas cosas El mejor Educador En el hogar Es el ejemplo Ya sea Desde lo positivo O sea Desde lo negativo Nuestros hijos Simplemente Replicarán Lo que en su hogar Ven Hay que aprender A educar Hay que aprender A animar A nuestros hijos Hay que aprender A recompensar A nuestros hijos Hay que aprender A educar Con amor A nuestros hijos Hay que enseñarles A nuestros hijos Un ambiente De respeto Hay que enseñarles A nuestros hijos A poder Saber De que hay Autoridades Hay que enseñarles A nuestros hijos A que tengan Que reconocer Los límites Hay que formar Conciencia A nuestros hijos Ahora Pero probablemente Usted se esperaba Que se hablase De que el colegio Cristiano Es lo mejor O el colegio Secular Yo lo que le estoy Planteando Desde la Biblia Es que Aquí en la escritura Encontramos Que si está bien Que lo ponga En un colegio Cristiano Pero que también Usted Por sobre todas Las cosas Pueda reforzar Esos principios Y valores Que quiere que su hijo Aprenda Tengo otro ejemplo Bíblico Que plantea La realidad De la sociedad En la que estamos Viviendo Este es el ejemplo De el rey David Y de uno De sus hijos No tengo tiempo Para leer Todo el pasaje Pero leeré Algunos versículos Bíblicos Que nos van a ubicar En ese seguimiento En ese En ese En ese Caminar Que nosotros Los padres Debemos De tener Con nuestros hijos Cuando se refiere A la educación Lo primero Se encuentra En el segundo Libro de Samuel Capítulo 18 Segundo libro De Samuel Capítulo 18 En donde Quisiera Que aprendiésemos El hecho Del seguimiento En el primer Libro de Samuel Dice El 18 1 David Pasó revista Al pueblo Que tenía Consigo Y puso Sobre ellos Jefes de millares Y de centenas Me voy a pasar Directamente Al 2 Fíjense ustedes En el 2 Dice Y envió David Al pueblo Una tercera parte El pueblo Va a ir a la guerra Lo envía Una tercera parte Y dice Bajo el mando De Joab Una tercera parte Bajo el mando De Abisai Hijo De Sarbia Estoy en el 18 2 Del segundo libro De Samuel Y una tercera parte Al mando De Itaí Geteo Y dijo El rey Al pueblo Atención La misión A la que van Es A poder Enfrentarse Con uno De los hijos De David Es decir El padre Es el que Debe De encargarse Del bienestar Del bienestar De sus hijos Y aquí En un primer momento Dice El segundo libro De Samuel 18 12 En la última parte La primera situación Que dice David Yo saldré Con ustedes Esta no es Cualquier batalla Esta no es Cualquier guerra Esto no es Cualquier cosa En esto que vamos A ir a enfrentar Está vinculado Uno de mis hijos Es decir El padre Siempre Debe De velar Y de cuidar El bien De sus hijos Y David Lo hace En un primer momento Diciendo Yo voy a salir Con ustedes A esta guerra Tristemente Dice el segundo libro De Samuel 18 3 Mas el pueblo Le dijo No saldrás Porque si nosotros Huyeremos No harán caso De nosotros Y aunque la mitad De nosotros Muera No harán caso De nosotros Mas tu ahora Vales tanto Como 10 mil De nosotros Será pues Mejor que tu Des ayuda Desde la ciudad Dice el segundo libro De Samuel 18 4 Entonces el rey Dijo Yo haré Lo que bien Os parezca Y se puso el rey A la entrada De la puerta Mientras salía Todo el pueblo De ciento en ciento Y de mil en mil Y en el 18 5 Aquí aparece El peor error Que los padres Podemos cometer Confiarle A nuestros hijos Confiar Que otras personas Van a cuidar De nuestros hijos El rey El rey Mandó a Joab A Abisai Y a Itai Diciendo Tratad benignamente Por amor de mi Al joven Absalón Y todo el pueblo Oyó cuando dio El rey La orden Acerca de Absalón A todos los capitanes Y esto que tiene que ver Con la educación De nuestros hijos Que siempre Debemos De estar Nosotros Detrás Padres de familia Que estamos acá Cuando fue la última vez Que nosotros Revisamos Los bolsones De nuestros hijos Cuando fue la última vez Que hicimos tareas Con nuestros hijos Cuando fue la última vez Que les apoyamos En esos que ellos Quieren hacer Si Está en un colegio cristiano Tenemos toda la confianza Pero nosotros Los padres También debemos De estar encima De su educación Nosotros Como padres Debemos De estar encima De que es lo que van a hacer Al colegio Que es lo que van a hacer A su centro educativo Realmente Van a estudiar Hay Casos de casos Hay padres De familia Que En este país La educación Va desde el mes De enero Hasta el mes De octubre Noviembre Y Hay padres De familia Que llegan Molestísimos En el mes De septiembre A reclamar Y a decir No es posible Que mi hijo Vaya tan mal ¿Por qué llegó Hasta el mes De septiembre? ¿Por qué no Estableció Un seguimiento A sus hijos? O usted Al igual que David Lo encargó A la gente De eso Le quiero repetir El centro educativo Enseña Pero es la familia La que educa David Confió A su hijo Absalón A sus capitanes A su gente De confianza ¿Cuántos De nuestros hijos Una de las cosas Que más resienten Es que nosotros Como padres No les apoyamos? Si estamos Para gritar Cuando sacan Una mala nota Si estamos Para regañarles Cuando Hay una queja En el colegio En el centro educativo Pero nunca Estamos Para felicitarlos Por ese trabajo Que se sacaron Muy buena nota Nunca estamos Para felicitarlos Por ese proyecto Que desarrollaron En ciencia En matemática En sociales En cualquier otra materia Es necesario Que no solamente Tengamos hijos Por nombre Sino que también Nos esforcemos Y si usted lo quiere No sacrifiquemos Porque La educación De nuestros hijos Vale mucho Debe de valer mucho Volviendo al caso De David Le confía A su hijo A sus cercanos Y a sus capitanes Leo El segundo libro De Samuel 18.9 Que dice Y se encontró Absalón Con los siervos De David E iba Absalón Sobre un mulo Y el mulo Entró Por debajo De las ramas Espesas De una gran encina Y se le enredó La cabeza En la encina Y Absalón Quedó suspendido Entre el cielo Y la tierra Y el mulo En que iba Pasó delante Cosa curiosa Quien muere Es Absalón Quien queda vivo Es un mulo Y esto Porque nosotros Debemos de saber Ya lo dirá El proverbista Que el corazón Del muchacho Siempre está ligado A la rebeldía El corazón De algunos De nuestros hijos Siempre está ligado Al poder llevar La contraria Pero para eso Estamos nosotros Para poder formarlos Para poder guiarlos Para poder educarlos El joven Absalón Y fíjense La analogía Del texto Murió Porque quedó Enredado De su cabeza O sea Creyendo ser sabio Su sabiduría Entre comillas No le sirvió Para más Que para ir A perder La vida Y como repito El texto Es tan dramático Que el que se salva Es el burro Y el que se pierde Es Absalón Sin embargo Aquí el texto Nos va a dejar Otra Otra enseñanza Al principio Habíamos dicho En este otro ejemplo Que David Le había confiado A los hombres De confianza Valga la redundancia A sus hijos Y miren como Uno de los hombres De confianza De David Trata Al hijo del rey Versículo 14 Del capítulo 18 Del segundo libro De Samuel Respondió Joab No malgastaré Mi tiempo contigo Y tomando Tres dardos En su mano Los clavó En el corazón De Absalón Que aún estaba vivo En medio de la encina Y diez jóvenes Escuderos de Joab Rodearon E hirieron a Absalón Y acabaron De matarle Que tristeza Porque la gente Más cercana De David Es la que le quitó La vida A su hijo A su hijo Absalón Tres dardos Y los demás Jóvenes escuderos Le rodearon E hirieron A Absalón Y acabaron De matarle Cuando se refiere Al bienestar De nuestros hijos Nunca Los confíe A nadie Nunca Los confíe A nadie ¿Por qué? A veces No a veces Generalmente Los únicos Que procuramos El bien Para nuestros hijos Solo seremos Sus progenitores No confíe A sus hijos A nadie No confíe A sus hijos A nadie El gran error De David Fue Confiarle Sus hijos A sus hombres De confianza Que lo terminaron Matando Finalmente Quiero leer El pasaje Bíblico Para hacer Una última Meditación Y reflexión Con ustedes Dice el segundo Libro de Samuel 18 32 El rey Entonces dijo Al etíope El joven Absalón Está bien Y el etíope Le respondió Como aquel joven Sean los enemigos De mi señor El rey Y todos los que Se levanten Contra ti Para mal Dice Segundo de Samuel 18 33 Entonces el rey Se turbó Y subió A la sala De la puerta Y lloró Y yendo Decía Hijo mío Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Quien me diera Que muriera yo En lugar de ti Absalón Hijo mío Hijo mío De que sirve Ahora Los gritos De David De que sirve Ahora Los lamentos De un padre Que dijo Si lo voy a poner En una institución Cristiana Creyendo Que eso era La garantía Pero es que La institución Cristiana El colegio Cristiano El centro Educativo Cristiano Hará su parte Pero la mayor Responsabilidad Siempre la tendremos Nosotros En el caso De David Ahora tiene Que llorar Y decir Hijo mío Absalón Hijo mío Absalón Lo ha perdido Ya no Tiene Ya no tiene Más A su hijo Cuantos hijos Nuestros Se han perdido Y asústese A veces Se han perdido Estudiando En centros Educativos Cristianos Ni siquiera En centros Seculares Se han perdido En centros Educativos Cristianos No porque El centro Educativo Cristiano Tenga la responsabilidad Sino porque No tuvieron Un seguimiento De sus padres No tuvieron Un acompañamiento Y ahora Muchos padres Nos tocará Gritar Como David Habiendo Perdido A nuestros hijos En muchas Cosas Que ahora Ya nada Podemos hacer Necesitamos Tomar Conciencia Necesitamos Como padres Darnos cuenta Del papel Que jugamos En la educación De ellos Esta noche Usted que me ve Detrás de estas Pantallas De televisión O sus dispositivos Electrónicos Si usted tiene hijos Tome muy en serio La educación De ellos Tome muy en serio El poder inculcar Esos valores Si usted es cristiano Esos valores Que le pueden servir Y una cosa más Esos valores No le deje La responsabilidad Al centro educativo Comunícoselos Usted Y no se los Comunique Con palabras Comuníqueselo Con el ejemplo Pablo Escribiendo En el Nuevo Testamento Dice una Frase Tan maravillosa Pablo dice Sed imitadores De mi Así como yo Soy imitador De Cristo Usted quiere Que sus hijos Tengan valores Cristianos Si Si lo ponen En un colegio Cristiano Seguramente Los conozcan En la lección En los devocionales En todo tipo De clase En donde El colegio Cristiano Está Obligado A comunicar Esos valores Que promete En su currícula Pero más Que la enseñanza En esas aulas El ejemplo Se lo tenemos Que dar Nosotros De padres Siendo Imitadores De Cristo Para que Nuestros hijos También Sean Imitadores Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Que Dios Les bendiga Quiero hacer Una oración Padre Gracias Te damos En esta noche Hemos tomado Este tema De la educación Desde la Biblia Para poder Señor Darnos cuenta De la importancia Que no solamente El centro educativo Tiene que ver Hay una mayor influencia De nosotros Como padres Y del entorno De nuestros hijos Pero ahora Que hemos encontrado La luz A través de la escritura Tenemos que tomar Con mucha conciencia Esa responsabilidad El que tenemos Que modelar A Cristo En la vida De nuestros hijos Con nuestro ejemplo Y esta noche Yo quisiera Que si usted Que nos ve Quisiera Que Dios Entrara a su vida Para que a partir De hoy Usted pueda tener Un guía Pueda tener Un modelo Yo le pido Que ahí donde usted Está pueda repetir Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que tú eres Dios Y que moriste En la cruz Por todos mis pecados Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Y salva mi alma Este día En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y amén Si usted ha hecho Esta oración Sea bienvenido A la familia Del Señor Y continúe Con nosotros No nos cambie Continuamos Con este programa Maravilloso Para familias En victoria Adelante mi hermano Kevin y mi hermana Vanessa Bendiciones Y buenas noches Para todos Muchas gracias Pastor Héctor Castillo Que en esta noche Fue nuestro invitado especial En el tema Que abordamos Y ya escuchamos Lo que Dios Ha hablado A nuestros corazones Hoy Kevin ¿A qué vamos? Hay una manera Más En que podemos Edificar nuestra fe Y esa es Escuchando testimonios Este es un tiempo Maravilloso En el cual hermanos Destinan un poquito De su tiempo Para contarnos La obra maravillosa En sus vidas La obra de Dios En sus vidas Y es importante Saber que esto Probablemente Nosotros pensemos Bueno Vane Yo no estoy pasando Ese problema Pero eso Nos edifica Porque sabemos Que tenemos un Dios Que obra Y que es poderoso Así es Y con total seguridad Recibimos de verdad Con mucha alegría Al escuchar Esos testimonios En esta noche A nuestros hermanos Y por supuesto Después de esos testimonios Vamos con un tiempo De oración También Damos la bienvenida A nuestra hermana Patricia López Bertrán Buenas tardes hermanos Mi nombre es Mayra Barrientos Y mi testimonio Es de provisión De visa Hermanos Yo desde pequeña Soñaba con viajar Pero siempre Vían cosas Que me frustraban Y no se podía Pero fíjense hermanos Que en el 2019 Yo dije No Hoy es cuando Y hice la cita Fui asesoría Y bueno Me dieron fecha Viene la pandemia Y bueno Me notifican Que me la habían cancelado La cita Que me tenía que esperar Eso fue en el 2020 Me la programaron Para el 2021 Hermanos Me la vuelven A cancelar Ya iban dos años Y yo ahí esperando Bueno Me llaman Y me dicen Que tenía La entrevista Para el 8 de marzo Del 2022 Hermanos Yo emocionadísima Yo seguía orando Porque eso No lo dejé de hacer Nunca Hermanos Para no hacerles Es más largo esto El 8 de marzo Me aprobaron mi visa Para 10 años Así es que Este es para Gloria y honra De mi Dios Y los invito hermanos Oremos No nos cansemos Porque Si doblamos rodillas Y le ponemos realmente Al Señor Nuestras cargas Él nos escucha Y yo soy un testimonio Viviente de eso Dios me escuchó Y hoy ya tengo mi visa Gloria al Señor Dios les bendiga hermanos Mi nombre es Margarita Mejía Mi testimonio es De sanidad De un tumor pélvico En 2018 A mí me encuentran Un fibroma Fuera del útero Y me dice el doctor Que no me preocupara De que estaba joven Que se me iba a deshacer Este Y yo realmente No le tomé También importancia Por lo que Él me había dicho Este Vengo yo Y pues lo dejé pasar 2018 Y justamente Cuando nosotros Caemos en cuarentena Yo empecé a bajar Bastante de peso También porque Me dediqué a estar Haciendo ejercicio ¿Verdad? En uno de esos días Este Casi finales 2020 Yo me acuesto Y veo que Hay un Hay un bulto En mi estómago Entonces Y yo fue como que ¿Qué será? ¿Verdad? Para mí fue Quizás Colitis La típica colitis ¿Verdad? Eso pasó Siempre había Empezó como a haber Una molestia Pero no Por el mismo miedo De ir a un hospital Porque estábamos en pandemia O estábamos en pandemia Pues era como que Vamos a esperar ¿Verdad? 2021 Finales del 2021 Yo visito a mi cuñada Y le digo Yo ya le había comentado Lo que yo había notado Anteriormente Pues viene Y le digo yo Mira Esto es lo que Te quiero enseñar Y me dice Y me acuesto Y ella me mira Y me dice Dios cuántos meses tenés Y yo le dije Ya ves Le dije yo así Pues Me dice Mira Vamos a ir A A A donde un amigo de ella Justamente Iniciando este año 2022 Iniciando año A mi me da COVID Entonces Ya no pudimos empezar En ese momento Sino que Fuimos ya a la consulta Hasta en abril Dejamos pasar un tiempo Fuimos a la consulta Hasta en abril Pues ya en abril Me diagnostican Que tenía un tumor Y en los estudios Me sale Que había malignidad Que probabilidad De malignidad Perdón Pues viene Y me dicen Que no había Esa posibilidad De hacerle una biopsia Antes Y sino que se tenía Que sacar en el momento Me explican Que si salía maligno Pues tenían que hacer Una esterectomía Para uno de mujeres Eso es como un shock ¿Verdad? Que le digan Que le van a Pues a A quitar Sus ovarios Útero Pues como no había Este Otra respuesta Yo me acerqué Más al señor Y le decía Que me diera la fuerza Si tenía que pasar Por eso Que me diera la fuerza Y la paz Y la tranquilidad En mi corazón Que me diera La oportunidad De que no fuera cáncer Este Y que también No hubiera necesidad De pues Extraerme útero Ovario Pues se da la operación El 10 de junio De este año Y gracias a Dios Salió todo súper bien En la operación Dos semanas después Para la gloria Y honra del señor Me dicen de que La biopsia había salido Negativa Y todo esto Es para la gloria Y honra del señor No hay duda Que el tema Ha sido un reto Especialmente A nosotros los padres Que tenemos hijos En edades pequeñas Y que a veces No hallamos Qué decisión tomar Yo te doy un consejo Y es Toma en cuenta A Cristo Pídele de su sabiduría Para tomar La decisión correcta Inclina tu rostro Ahí donde estás Y vamos a orar En familia Padre celestial Te agradecemos Cristo bendito Porque tú siempre Nos das la salida Te agradecemos Porque podemos Recurrir a ti Para todo lo que Necesitamos especialmente Para decidir A donde estudiarán Nuestros hijos Ayúdanos a tomar en cuenta Que donde estás tú Hay victoria Ayúdanos a tomar en cuenta Que donde está tu presencia Los hijos tienen Ese respaldo Nuestros hijos Tienen a donde llegar Nuestros hijos Podrían tener Un encuentro contigo A través de tu palabra Danos esa sabiduría Ayúdanos cuando hay Señor Discrepancia Entre un padre y otro Pero sobre todo Señor Ayúdanos a Sentirnos seguros Que donde estás tú Hay victoria Bendice cada familia Conectada en esta noche Cada niño Cada niña Joven Señorita Danos esa protección Pero sobre todo Provenos de esa fortaleza Y de esa sabiduría Que necesitamos Cuando se nos venga A poner una decisión Muy difícil de tomar Bendícenos pues En el resto de esta semana Porque oramos en el nombre Del padre del hijo Y del espíritu santo Amén Y amén Que el Señor Nos bendiga a todos Muchas gracias a nuestros hermanos Por ese tiempo de testimonios Igualmente a nuestra hermana Patty Por siempre bendecirnos Con esa hermosa oración Hoy vamos a nuestro espacio En donde Enriquecemos Nuestro conocimiento Tenemos a un invitado especial Que nos apoya ¿Verdad? En este tiempo de cápsula Y él es el doctor Hans González Que su especialidad Es el área de geriatría Es correcto El doctor González Hoy nos trae un tema Muy importante Del cual todos Debemos de aprender Son úlceras Y cómo prevenirlas Úlceras Y cómo prevenirlas Así que Por favor Tome nota Agarre un cuadernito Un lapicito Y aprendamos Tomamos nota De lo que el doctor Hans González Nos puede decir Porque puede ser Que usted Que nos está viendo en casa Puede ser que esté pasando Por una situación De úlceras O usted conoce A alguien Que puede hacerlo Entonces vamos a saber A la luz De la ciencia médica Cómo se curan Las úlceras Que son Y cómo prevenirlas Con el doctor Hans González Bienvenido Hola Estamos de nuevo Siempre En su programa Donde estamos aprendiendo Varios temas Y dentro de esos temas Que hemos preparado El día de ahora Es el tema De las úlceras Las úlceras Que se dan Porque Tenemos a nuestro abuelito Que ha quedado Por algún motivo Con problema O dificultad Del movimiento ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles son las causas De la pérdida Del movimiento Del cuerpo? La pérdida Del movimiento Del cuerpo Puede ser Por muchas causas Voy a mencionar Las principales Enfermedades crónicas Degenerativas Como la diabetes Que causan Neuropatías Y muchas veces Hacen que los pacientes Pierdan la capacidad De movilizarse Problemas cardíacos O de hipertensión arterial Como un derrame cerebral Ya sea isquémico O hemorrágico Hace que nuestros Abuelitos O nuestros pacientes Tengan dificultad Del movimiento Y tengan que usar Sillas En este caso Sillas de ruedas Muchas veces A este tipo De familia Que tenemos dentro No le hacemos Mucho caso Creemos que Es una persona Completamente Normal Y que podría Tal vez No interferir En la vida cotidiana De nuestro entorno De nuestro grupo familiar Cosa que no es cierto Cuando existe Una discapacidad En este caso Que estamos hablando De un derrame cerebral De una neuropatía Por diabetes No digamos Algún problema De esclerosis Múltiple Y enfermedades crónicas Hablando en general Degenerativas Hacen que nuestros Huespedes O nuestros familiares No puedan movilizarse Como consecuencia Y mantenerlos Mucho tiempo O sentados O los tenemos Acostados Sucede que Ellos comienzan A ser Puntos de presión Y cuáles son Los puntos De presión Importantes Uno es El que está Por debajo Cerca Detrás de la cabeza Que le podríamos Llamar la nuca En la parte De la nuca La otra sería En la parte De los homóplatos Lo que mayormente Las personas Dicen las paletas Pero se llaman Homóplatos La otra es La parte de atrás De la cadera La otra es Los talones Las úlceras Se pueden Llevar Y se pueden Formar En cualquier lado De estos Principalmente No podemos Obviar De que se pueden Aparecer En otras partes Que tengan que ver Con nuestro cuerpo Y entonces Al tener Un problema De estos La falta De movilidad Hace que La piel Comience a perder La Vascularidad ¿Qué significa eso? El aporte De oxígeno A nuestros tejidos Y cuando no haya Un aporte De oxígeno A los tejidos Exactamente En el lugar Donde no hay Un suficiente Aporte Comienzan a haber Cambios Físicos La piel Se comienza A poner blanca Hagamos un ejemplo Aprete Si usted La palma De la mano Y suéltela Inmediatamente Y va a ver Que hay un cambio De coloración El primer color Que aparece Es un colorcito Blanco Pues cuando No movemos A nuestros Parientes O nuestros Huespedes Comienza a haber Una falta De circulación Eso Conlleva A que la Pobre oxigenación Produzca La muerte De las células La piel Y el tejido Va cambiando A un color Morado A un color Rojizo Oscuro Y luego La piel Se rompe Al romperse La piel Después de estar De mucho tiempo En esa posición Sin movilizarse Se rompe Y al romperse A eso se le conoce Como úlcera Las úlceras Pueden ser De muchos Tamaños Pueden ser De varias Formas Pero se tratan Indistintamente Siempre Mediante una Observación Médica Y un manejo Adecuado ¿Por qué? Porque las úlceras Si no se tratan Adecuadamente Y si el paciente No se moviliza Y si el paciente No se alimenta Si el paciente No recibe Fisioterapia Si el paciente No recibe Cambio Deposición Lo que va a suceder Es que La úlcera Puede llegar Hasta el hueso Y provocar Más daño Y más incomodidad Al paciente Quiero retener Lo siguiente Y que recordemos Esto Que las úlceras Son prevenibles Doctor ¿Y cómo puedo Prevenir Que mi abuelito Que está En cío de ruedas Posterior a una A un derrame cerebral O mi abuelita Que tiene una artritis Severa Que no se puede Movilizar ¿Cómo puedo Yo Actuar Para que no Aparezcan Estas úlceras? Bueno Por Por regla General Primero La persona Tiene que estarse Cambiando de posición Cada tres horas De dos A tres horas Si dejamos Que Exista siempre Una presión De su mismo cuerpo En cualquier lugar Ya sea en sillas O camas Aparecen Los cambios De coloración Tan sencillo Parece eso Prácticamente Es sencillo Cambiar de posición A la persona Cada dos O tres horas Hace que No existan Las úlceras Las úlceras Aparecen Cuando la persona Ha quedado Más de tres horas Cuando dejamos A nuestro abuelito Nuestra abuelita O nuestra mamá Nuestro padre Nuestro familiar Lo dejamos Más de tres horas Imagínese Que es más Ahorrativo Es más económico Movilizar a alguien Que estar curando Esas úlceras Doctor ¿En cuánto Se curan las úlceras? Las úlceras Pueden curarse Dentro de un mes O Hasta años Hasta años Entonces El mensaje De ahora Es Prevengamos El aparecimiento De las úlceras En nuestros familiares Cambiándolos de posición Cada dos O tres horas Es lo más barato Es lo más fácil Y también Es lo más sencillo Evitémonos Gastos innecesarios Y nos vemos Hasta el próximo Programa Bendiciones Muchas gracias Doctor González Por brindarnos Este importante tema En nuestro espacio De la cápsula Bueno Hoy Llegamos Al final De este Programa O de este culto De familias En victoria Pero no queremos Irnos Sin antes Poderles compartir Algunos anuncios Que se aproximan Para estos días Y es que Este próximo Sábado 20 de agosto Vamos a tener Una conferencia Específicamente Para líderes Y pastores A las 8 de la mañana En nuestro templo central Esa es la invitación También se nos acercan Viajes misioneros Tenemos actividades Misioneras Y evangelísticas La primera de ellas A México México Río Bravo Que se estará Desarrollando Del 29 de agosto Al 5 de septiembre Dentro de los requisitos Están que usted Debe de contar Con visa mexicana O americana Para que pueda Pues acceder Al país Y también puede Comunicarse A los números 22 36 10 29 Para mayor información O con agencias Bernal Para que ellos Les puedan explicar Cuáles son los paquetes Y cuál se adecua Más a sus condiciones Así es Y tenemos Ya se aproximan Haciendo un conteo Faltan 98 días Exactos Para poder estar En esta semana De montesión Que se titula Hoy Más Que nunca Como el día lunes También lo mencionamos Algo especial Actividades Para jóvenes Ahí se van a ir De verdad A desestresar A aprender Y esa noche De consagración Que en lo personal Es lo más especial Y el objetivo Hay pasores De nuestra iglesia Que han sido fruto De un montesión En años anteriores Y no dudamos Que la nueva generación También vamos A cosechar esos frutos Montesión 2022 Hoy más que nunca Mayor información Acérquese A nuestra librería La Fuente También tenemos Una próxima actividad Que es una Celebración A lo grande Una magna celebración Que es nuestro evento Del estadio Cuscatlán El día 16 de diciembre No se lo puede perder Tenemos una noche De fe Una noche de fe Vuelven Los eventos En el estadio Que son maravillosos Donde hay palabra De Dios Hay alabanza Hay oración Y lo más importante Hay presencia Amén Y queremos pedirles De todo corazón Que usted se una Junto con nosotros A orar En cada espacio En madrugada Para que ese evento Sea de mucha bendición Y de edificación A todas las personas Que ese día Estaremos ahí Si Dios así Nos lo permite Es importante Es importante que los hermanos Sepan Que usted puede Acercarse a su iglesia O a un diácono Y ellos andan sobres Que son específicamente Ofrendas Para poder recaudar fondos Y poder así Hacer nuestra noche De fe Una celebración Maravillosa Ustedes saben Que pues estas celebraciones Requieren ciertos gastos Y ustedes son parte Gastos grandes Pero tenemos Un Dios grande Tenemos un Dios más grande Y ustedes son parte También de esto Así que Si usted está deseando Pues poder Ser parte Ser parte de esto Puede hacerlo A través de sus diezmos Y ofrendas Y bueno Eso ha sido todo por hoy Si no sin antes Vamos a orar Hermana Vane Nos bendice con una oración Amén Con todo nuestro corazón Inclina su rostro Ahí donde usted se encuentra Padre le damos gracias En esta noche Que eso nos permite Comenzar una nueva semana Señor Le pedimos de todo corazón Que usted se quede Con nosotros Que nos dé usted La sabiduría Que nos guíe Señor Ante las diferentes Circunstancias Que vamos a enfrentar En familia Señor En trabajo En cosas personales Pero queremos Que tú siempre Seas nuestro ayudador Oramos en esta noche Por cada padre Por cada madre Señor Que está intercediendo Por sus hijos Por alguna situación familiar Que desconocemos nosotros Pero que tú Señor La conoces A la perfección Te pedimos Señor Desde ya Por cada evento Que se va a estar desarrollando Señor Por tu protección A nuestros hermanos Que van de viaje Señor Ese viaje misionero Padre bendito Por esos jóvenes Que tú les guardes Y les bendigas En ese campamento De montes Y oramos también Señor Por esa noche De fe Para que tu presencia Nos acompañe Nos abrace Y que tú seas Señor Obrando En cada corazón Necesitado de ti Señor Oramos Y ponemos En tus manos A cada pastor De nuestra organización A nivel nacional A nivel internacional Bendícelo Señor Suple cada una De sus necesidades Dales la sabiduría Para poder tomar Decisiones sabias Para dirigir Esa iglesia Que tú les has puesto En sus manos Señor Bendice la vida De nuestro pastor general Su esposa Sus hijos Las nuevas generaciones Señor Te pedimos Que tu respaldo Siempre esté con ellos Bendice Señor Nuestra casa Si hay hermanos Que están orando Por alguna situación Que es un imposible Señor Tú eres el perfeccionista En poder hacer Las cosas imposibles Posibles Y oramos a ti En esta noche Nos cubrimos Con tu sangre poderosa Desde nuestra cabeza Hasta la punta De nuestros pies Señor Y declaramos desde ya Con todo nuestro corazón Que somos más que vencedoras Más que vencedores Porque somos tus hijos Señor En tu nombre En el nombre de Jesús Amén Señor Y amén Gloria a Dios Amén Muchas gracias Por habernos acompañado Y si así Dios nos lo permite Nos estaremos viendo Y sintonizando Este programa De familias En Victoria El próximo lunes Que el Señor Nos bendiga a todos Es la casa de Clara Tú eres santo Mi ofrenda es vivir por ti Esta casa te canta a ti Te canta a ti Te canta a ti Amén Amén Amén